Estamos muy contentos, pero aparte porque cumple muchos de nuestros objetivos como gobierno, ¿no? Entre los polideportivos, las plazas, los centros culturales, realmente se está haciendo mucho. Y bueno, esta plaza también ayuda mucho al objetivo del mantenimiento de la ciudad, de los espacios verdes, del medio ambiente. Así que la plaza es el jardín y el espacio de todos, que es un poco el objetivo que nosotros decimos, en una ciudad cada vez con mayor densidad, poder tener muchos espacios verdes. Acompañando al municipio una nueva plaza, la verdad el espacio público en San Fernando durante estos cuatro años se ha revalorizado, se ha renovado en su totalidad, se siguen incorporando plazas nuevas. En este sector muy populoso, San Fernando, que no tenía espacios verdes, justamente en un barrio que a lo largo de los años se ha convertido en un barrio, que era una villa de emergencia y hoy es un barrio, sumarle a esta plaza, a este lugar de esparcimiento, donde hay casas muy pequeñas que no tienen su patio. Bueno, este es su lugar de encuentro. Estoy muy emocionada, te digo la verdad, porque me acuerdo de este lugar cuando yo era chiquitita y era un lugar desierto, súper oscuro, que no podías pasar hace unos años atrás. Y no hace mucho de que esto generó un gran cambio, ¿no? Desde que está Luis en esta gestión. Por eso estoy muy agradecida de todo lo que él está haciendo por San Fernando en general y que la gente podamos tener un lugar de espacio público para poder disfrutar, porque esto es para nosotros. La verdad que estamos todos contentos porque nos queda cerca la plaza. Una vez que acá se inauguró, quedó muy lindo, la verdad que estamos todos muy contentos. Estamos muy contentos con Andriotti, cumplió. 10 puntos acá, los chicos disfrutando, hermosa cancha y nada, pasándola bien y somos todos los chicos del barrio vienen a disfrutarla y a pasarla bien. Hablar bien a los chicos que tienen que cuidar, que son cosas de ellos y es para la familia, es para todos. Está buena la cancha, todas las noches jugamos nosotros acá, la estamos cuidando siempre. Muy lindo, la verdad que se hace en condiciones, eso es lo que es lindo. Con seguridad, mucha luz, cámara, así no se va a hacer más como antes. Siempre nosotros decimos que la verdad que sí, Andriotti hizo cosas buenas. Cosas buenas y en muchos lados, no es acá nomás, en todos lados. A donde haces es muy lindo. Creo que es un lugar ideal para que nuestros vecinos convivan, nuestros vecinos disfruten, es decir, se hagan del medio ambiente y de la calidad de vida. Y bueno, esto es un trabajo en el tejido social importante, que brinda una población con menos violencia. Y bueno, creo que tener un lugar como este, es decir, mejora la calidad de vida y estamos todos orgullosos de tener un San Fernando donde la calidad de vida es buena para todos los habitantes.